¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Plaza Camacho Gracias por estar nuevamente con nosotros Hoy les traigo un video nuevo Esta es una antena HD Vamos a modificar esta antena Que es una antena de conejo Todo el mundo la conoce, son esas antenas chinas Baratas Andan alrededor de ahorita de 20 o 30 pesos Depende de donde la compres Pero se supone que vienen Hechas para HD, de hecho ahí viene HD Nitro Pero es mentira, no están No están totalmente acopladas para Recibir el HD, les hace falta Pues algunas cosas De hecho es bastante simple Lo que vamos a hacer, pero con eso Se va a acoplar para utilizarla para HD Para poder ver Todos los canales, están en VHF Y UHF Así que vamos a modificarla para poder utilizarla Y ver esas frecuencias Que son del canal 1 Al 188 o una cosa así Depende de la televisión que tengas y la zona Y depende de donde se transmita Así que vamos a modificarla Amigos Bien amigos Lo que vamos a utilizar para hacer esta modificación Es un capacitor De 471 microfaradios Que este se los voy a presentar Esto lo pueden encontrar En casas de material eléctrico A juego en algún estéreo Si en Tuzuna tienes estéreo Puedes encontrarlo ahí Donde venden material eléctrico Donde generalmente arreglan estéreos O casas de Pues casas grandes donde venden material eléctrico No sé No sé alguna Alguna marca en especial De empresas de estas Pero hay muchas en México Así que no te va a causar trabajo Cuesta alrededor de 3 pesos esto Que está aquí Es un capacitor de 470 mil microfaradios Bueno Nuestra antena Y pues algo muy importante Necesitamos un cautín Porque vamos a hacer una soldadura muy simple Vamos a hacer un circuito Ahorita viene un circuito cerrado Nosotros vamos a acoplar esto Para que sea un circuito abierto Utilizando este Este capacitor Para que va a bajar la impedancia Eso es lo que necesitamos Este material es muy simple Es Pues es como latón De hecho si lo pones al aire libre A que le llegue la lluvia Cosas así A este material Se oxida Así que estas antenas son para el interior Pero bueno Hay que utilizar este capacitor Para que Esta acoplada Y podamos recibir Señal en HD Bueno Les voy a enseñar más de cerca El capacitor Voy a poner mi mano A ver si lo pueden ver Ese es el capacitor 471 microfaradios Ese es el tamaño De este capacitor A ver No es muy muy simple Es como una lenteja Más o menos De este tamaño Ahí está 471 microfaradios Y viene dos partes Que son las que se suben Que se vamos a soldar Bueno Vamos a hacer el video amigos Lo primero que vamos a hacer Es abrir la tapa Con la ayuda de un desarmador La abrimos Y continuamos Bien amigos Pues ya la abrimos Y nos vamos a dar cuenta Que hay esto dentro Tenemos un circuito simple Aquí llega el cable Les voy a mencionar como está Es el cable que viene Para que se conecte a la televisión Aquí entra Y simplemente se divide Aquí tenemos el polo positivo Del cable Que lo conectas Y va a una de las patitas De aquí Y el negativo Que es este delgadito De hecho se da en cuenta Que así no trae material adentro Ese va al negativo Y va a la otra patita Que es esta A la antena de conejo Bueno no se como llamarles Esto Son dos polos Pero bueno Como le llaman de conejo Pues vamos a hablarlo Como así Como orejas de conejo Amigos Es muy simple Si se dan cuenta No trae un capacitor Vamos a poner en este caso El capacitor Para bajar la impedancia Y a comprarla Para lo que necesitamos Que es el canal HD Bueno Así es como la vas a encontrar Cuando la abras Esas son antenas chinas Muy 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 baratas Así que no tienen mucha tecnología Simplemente pues conectan esto A los dos polos Que son estos Y esto se conecta Con una campana Que también está de lo más simple Es una campana así Nada más de meter Si tú tienes tiempo Y eres un poco ágil Con cosas Puedes hacer un cambio Aquí tenemos un cable Ya bien hecho Con una campana bien Y ese es un cable verdadero Y aquí viene el positivo Y el negativo Con más Con más elemento Si tienes la capacidad Puedes cambiarlo Este cable Por este que viene Y vas a tener Mejor resultado Entre el material receptor Tu señal va a ser mejor Bueno Continuamos amigos Bien amigos Lo que vamos a hacer A continuación es esto Aquí si se dan cuenta Tenemos un verde Que es el negativo Que es el que viene Del cable que cubre Y tenemos un positivo Nos vamos a ir al positivo Ahí vamos a poner Nuestro capacitor En esta parte Vamos a unirlo Del tornillo que está aquí Perdón Vamos a unirlo Del tornillo que está aquí Al cable directamente Es una soldadura muy simple Vamos a hacer esto Lo vamos a soldar Como yo les digo Del cable central Bueno Si Cablecito central Que viene en el cable coaxial Y lo vamos a pegar Acá atrás En el tornillo Eso es como lo vamos a hacer Es una soldadura Super super simple Señores Vamos a utilizar el cautín No hay otra cosa Lo calientas Lo soldas Y ya Esto es lo que vamos a hacer Para que esa antena Funcione como HD Así es amigos Pues lo voy a hacer Y ahorita les muestro Para que no se traiga mucho En la soldadura Algo que se me pasaba Este tipo de material Es como Pues es latón No sé que sea Está cubierto solamente Con una cubierta de cromo Para que puedas tener Una buena soldadura Tienes que lijar un poquito aquí Un poquito la superficie Con pues una lija Una lima Un limón Lo que tú quieras por ahí Lo lijas Y pues Ahí ya vas a poder soldar De otra forma La soldadura No pega en este tipo De materiales Pues es muy sencillo El material Les digo No es una antena Para exterior Es únicamente Para el interior Pero con esta Antena Ya vas a poder ver Nuevamente Pues canales HD Sin hacer un gasto Muy excesivo Simplemente la antena Les digo Vale como 20 30 pesos No es mucho Lo que vale Así que pues Es esto amigos Lo voy a hacer Y se los muestro Bien amigos Pues ya quedó soldado Les repito El cable Negativo No lo tocamos El positivo En la parte del centro El que viene cubierto Con este recubrimiento De plástico Lo sacamos Y ahí soldamos El capacitor Y la otra parte Lo soldamos Al cable verde Que ya teníamos Aquí puesto Este cable Este cable va directamente A la patita Que es esta Es lo único Que vamos a hacer Vamos a poner Este capacitor En el positivo Y este Lo vamos a dejar Así como está En la parte de adentro Estas antenas Están unidas Tiene esta parte Esta parte Hace que se una No sé Realmente no hay que hacer El circuito Es un circuito cerrado Pero lo vamos a Lo vamos a poner Este para seguir Con el circuito cerrado Pero vamos a poner Este capacitor Para acoplar La impedancia De esta antena Y pues bueno Pues que pueda ser Más útil Para una antena HD como tal Vienen muy simples Los chinos No gastan En un capacitor Ni el tiempo Ni nada Así que las antenas Que tú compras Son así Tan simples Como podría ser El bill cable Con un gancho de ropa Así es la Es la explicación De esta antena Nada más que Pues obviamente Tiene un poquito De diseño Para que parezca antena Pero tú podrías hacer Esto con un bill gancho De ropa Eso es más o menos A grandes rasgos Un ejemplo burdo De lo que es Así es como Son esas antenas Así que pues solamente Con nuestro cautín Ahí está muy caliente Es lo único Que vamos a hacer Para arreglar Esta antena Y pues pueda asustarla Como HD Como lo que es Para que lo que lo venden Que realmente no se ve HD Porque le falta Este capacitor Se ven algunos canales No puedo negarlo Se ven algunos canales Pero no se ven todos O algunos se ven con estática O se pasman Se traban los canales Porque no está bien acoplada Para HD Así es amigos Pues bueno Dejen la arma Y ahorita les digo Ya al final Bien amigos Pues ya quedó Simplemente la cierras Y pues ya puede funcionar Esta antena La conectas Como se pone siempre La trata de ponerla orientada Y pues esto es lo que haces Con estas antenas Pues eso fue el video De hoy amigos Arreglamos esta antena La modificamos Realmente es una modificación Muy muy simple Costó 3 pesos Ya tienes la antena En este caso O compré una antena similar Compra el capacitor En tu tienda de electrónica Y se lo pones Es muy simple el proyecto Así que pues Te vas a gastar Aproximadamente 3 pesos Estas antenas chinas Pues no son buenas Pero pues Te sacan del apuro Si tienes por ahí Algún evento Alguna cosa O sea que quieras ver La tele en tu casa O lo que sea Pues conectas esta antena Y la modificas antes Para que puedas ver Todos los canales Recibe VHF U y UHF Así que puedes Tener las dos señales Para transmisión digital Y también para transmisión Análoga Así que también te puede servir Este tipo de antena En lo que haces Es una antena buena ¿No? Haces una antena De más elementos O para exterior Que lo ideal Para tener una antena Es tener una antena exterior Pues bueno amigos Me despido Este fue el video de hoy Fue como modificar Una antena de conejo Para hacerla funcional en HD Y pues bueno Sigan suscribiendo Este es su canal De Plaza Camacho Nos vemos en la próxima Dejen sus comentarios En la parte de abajo Suscríbanse por ahí Si es el botón Es gratis Para que les sigan llegando Nuestros videos Estamos subiendo ya Pues otra vez Tutoriales de antenas Y estamos subiendo también Tutoriales de autos Y tutoriales de Pues de lo que sea Por ahí Algunos reviews De equipo que nos mandan Y pues espero Que les esté agradando Este canal Subo también un poco De videos De viajes Y cosas así Todo está en este canal Amigos Estén suscribiendo El siguiente video de antena Voy a hacer una antena Para lugares alejados Una antena muy potente Una antena militar Ya tengo por ahí el proyecto Estoy ya finalizando Es una antena militar Para que puedan ver Este Si estás muy alejado De la ciudad principal O una Me escriben mucha gente Que tiene Que está en algún cerrito O algún lugar Muy alejado A 200 kilómetros De la antena De transmisión Así que vamos a buscar Una antena Que se acople Para esto Para grandes distancias Son antenas militares Para radio Pero las vamos a modificar Para que sea Para transmisión de televisión Que la televisión También transmite en radio Así que Pues está muy muy acoplado Para lo mismo Bueno amigos Me despido Nos vemos en la próxima Sigan suscribiendo Y dejen sus comentarios Pasen este video A sus redes sociales Para que les llegue Y pues bueno Nos vemos en la próxima amigos Muchas gracias Hasta luego